Se acaba 2018, 12 meses de lucha en las instituciones y también en las calles. Un año marcado por la histórica movilización de la huelga feminista del 8 de marzo. Un golpe sobre la mesa y sobre las conciencias para avanzar en la más que necesaria igualdad entre mujeres y hombres. En este aspecto, desde Uralberri Bilbao en Común, podemos decir que hemos conseguido ciertos logros gracias a nuestro labor y trabajo en el Ayuntamiento. Por ejemplo, mayor prevención y protección de las mujeres mayores frente a las violencias machistas. También un compromiso del Gobierno de que en los conciertos programados por el Ayuntamiento habrá más presencia de mujeres. Pero este no ha sido el único ámbito en el que hemos logrado victorias. Hemos llegado a acuerdos para, por ejemplo, proteger nuestro patrimonio industrial, tanto el de la RIA como el del área de Abando, Recalde, Améxola o Irala. Así como para realizar los estudios pertinentes para poder peatonalizar la calle Autonomía y también la adhesión de Bilbao a la Carta Europea de los Derechos Humanos. En total, hemos presentado 40 proposiciones en los plenos. Sin embargo, no hemos tenido tanto éxito a la hora de sacar adelante propuestas relacionadas con ampliar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler social, la mejora de la calidad del aire, el fomento de energías renovables, de mejorar la convivencia en nuestros barrios, de impulsar la transferencia o de lucha contra la corrupción. Por ello, seguiremos insistiendo en ellas en 2019. Queremos destacar también que presentamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos del PNVPSE, porque no son unos presupuestos que atienden las necesidades sociales de las y de los bilbaínos. Sin embargo, presentamos 120 enmiendas, de las que tres fueron aprobadas. En concreto, de dotar más presupuesto a las instalaciones de electrolineras y poner en marcha colonias urbanas en Navidad y Semana Santa. Y, cómo no, para la lucha contra las violencias machistas. Sin ninguna duda, Udalberri Bilbao en Común va a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las y de los bilbaínos. Lamentablemente, la precariedad laboral ha sido también protagonista en este 2018. En cuanto a los servicios públicos municipales se refiere, hemos vivido diferentes conflictos laborales. Empezamos el año con la huelga de las y los trabajadores de la OTA, a la que siguieron, entre otros, el conflicto de Santuchu Grupo Empresarial, el de la Mediateca de la Lóndiga, el de Tecuni, el de Bilbo Bus, o el del SAZ, el Servicio de Ayuda a Domicilio. Como grupo municipal, hemos apoyado y apoyamos, tanto en las calles como en las instituciones, sus luchas, presentando proposiciones, entre otras, en apoyo a las y los trabajadores de la OTA, o sacando adelante la propuesta para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del SAZ. Porque desde las instituciones tenemos la obligación de blindar nuestros servicios públicos, empezando por defender los derechos de los y las trabajadoras. Además, en este 2018, tenemos que celebrar que, por fin, se ha logrado acabar con la presencia de circos con animales en Bilbao. Aunque el Gobierno rechazó nuestra propuesta de febrero de 2017, en este 2018, el mismo Gobierno municipal no ha podido decir que no a nuestra proposición y el Pleno, por unanimidad, aceptó acabar con estos espectáculos en nuestra ciudad. Son muchas también las propuestas en materia social que hemos defendido en este año que termina, aunque lamentablemente, en este caso, no hemos obtenido la respuesta que nos hubiera gustado por parte del Gobierno. Así las cosas, nos hubiera encantado que hubieran dicho que sí, por ejemplo, a nuestra proposición para mejorar los servicios de los albergues municipales y de los comedores sociales, a la moción que proponía establecer un protocolo que garantizase la acogida de personas migrantes en nuestra ciudad, a la propuesta que buscaba una mayor flexibilización en el acceso al padrón social como herramienta para luchar contra el sinogarismo, o a la propuesta que pedía evaluar los actuales servicios sociales de la ciudad para una mejor prestación. Propuestas, como decíamos, no aceptadas por el Gobierno municipal, pero que, sin embargo, no quedarán en un cajón, porque desde Udalberri Bilbao en Común en 2019 seguiremos luchando por un Bilbao en el que todos los derechos sean para todas las personas. Bimilla ata Emeretzia, urte Sorion Tzu, eta borrokalari bat izatea espero dugu beraz Sorionak eta urte Berrion.